Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Moorun y estamos en el evento de los huevos de pascua, el evento de pascua que nos han metido en el juego porque muchos de vosotros me habéis comentado, pues bueno, que queríais ver un vídeo explicando un poquito como funcionaba el evento y buscando a los conejos que andan por ahí escondidos, pues no os preocupéis chicos que aquí estoy yo para explicaros todo. Bien, vamos para allá, lo primero que encontramos dentro del evento es la búsqueda de huevos que entramos por aquí y tenemos, pues bueno, una traga perras que con estos huevitos de aquí vamos a ir tirando y vamos a ir obteniendo diferentes premios, los mejores premios como siempre, pues ya veis los que vienen en rojo, esto que es para mejorar lo que es la montura, el engranaje de potenciación, luego tenemos esto de aquí que es una habilidad extra de montura, también tenemos una habilidad extra de artefacto y tenemos por aquí, pues bueno, el cristal de dedo, despertar, un accesorio utilizado para despertar, para el despertar de la clase, esos son los mejores premios que te pueden tocar, pero bueno, ya sabemos que es complicado. Voy a hacer las tiradas, tengo nueve, las voy a hacer aquí para que lo veáis, no he tirado todavía ninguna, la verdad es que es bastante difícil conseguir lo que son los huevos, por aquí pone suministro de aventura, claro, si vas gastando y vas comprando, pues bueno, claro, es que si consigues, pero si no, no consigues tan fácilmente. Y después tenemos por aquí, pues la tienda de resurrección, donde con estos lirios, que los lirios se pueden conseguir, pues bien con las tiradas o bien haciendo más tiradas, consiguiendo lirios en esta barrita de aquí abajo, pues vamos a poder canjear esos lirios por también diferentes recompensas o conseguir huevos también con 15.000 gemas, que chicos, la verdad que es bastante, yo las gemas me las gastaría en otra cosa, pero bueno, el que le sobren las gemas, si quiera tirar, pues que tire. Vale, chicos, dicho esto, vamos a tirar dentro del evento y a ver si tenemos suerte y a ver lo que toca, vamos a ir haciendo las tiradas de uno en uno, mira, pues nos tocan lirios, que más cositas nos pueden salir, hombre, lo normal es que te tocan los lirios, porque al final, de dos en dos, bueno, unos boletitos, no está mal, seguimos tirando, todavía no he sacado nada tocho en ninguno de estos eventos, tiene pinta de que si no le metes mucha, mucha pasta, de que es muy difícil conseguir las cosas o los premios tochos del evento. Dejadme en los comentarios si vosotros habéis, siendo free to play, si habéis conseguido alguna de las recompensas guapas, porque me parece que es bastante complicado, claro, te lo garantiza a las 500 tiradas, ya vamos unas cuantas, te las garantizan, mira, esto te lo garantizan a las 343, aquí se van cambiando, pero claro, llegar a eso, si no le metes dinero, es imposible llegar a esas cantidades. Y la última tirada, pues ahí lo tenemos, bien, hemos conseguido lirios, y con los lirios, pues podemos ir a la tienda y ir comprando, no tenemos muchos, porque hay que llegar a los 100, 70, 20, los engranajes, esto la verdad que están bastante bien, pero es que no tenemos. Vale, pues nada, seguiremos jugando al evento. Bien, esto, por un lado, lo de la búsqueda de los huevos, después tenemos esto que lo voy a dejar un poquito más para el final, que es donde más se está atascando la gente. Tenemos lo de primavera iluminada, que si entramos aquí, aquí lo que tenemos que hacer es diferentes puzles, voy a ir ya directamente al 2, el primero era bastante fácil. Lo que tenemos que hacer es conectar con la pila rosa, pues las lucecitas estas rosas, y con la pila azul, las lucecitas azules. ¿Cómo se hace? Pues vamos girando por aquí, todo esto de aquí, vamos a hacerlo, así ya lo veis, y lo dejamos hecho, por si acaso a alguien le está costando, espero que no, porque la verdad que es bastante fácil. Vamos por aquí, pero por si acaso, por si hay alguna duda, ya tenemos la azul conectada, y ahora vamos a conectar el resto. ¿Cómo conectamos el resto? Pues muy sencillo, hacemos así, hacemos así, esto lo ponemos así para arriba, y esto lo giramos, vamos a ver, así, y ya estaría. Y así conectamos todas las luces, chicos, ya lo tenemos completado el nivel 2, la verdad que ha sido bastante fácil, el nivel 1 fue muy facilito, pero bueno. Y nos dan estas recompensas, fijaros en las flechitas estas, que ahora vamos a hablar de esas flechitas. Vale, salimos por aquí, ya hemos visto el siguiente apartado, digamos, del evento, y ahora vamos a jugadores expertos. En jugadores expertos vemos que tenemos una clasificación y que pone suerte 1.155, y yo tengo suerte 70. ¿Cómo se consigue esta suerte? Porque luego esto, en función de dónde quedemos en la tabla, pues vamos a obtener diferentes recompensas. Vale, pues la suerte está, si venimos aquí, caza con suerte, vemos que tenemos esos arcos que hemos conseguido, que vamos consiguiendo en el evento, y que podemos gastarlos todos aquí. Entonces, si yo uso todos los que tengo, que son actualmente 19, le doy a usar, vemos que me va subiendo por aquí la barrita, y si vamos consiguiendo recompensas, también podéis gastar con 1€, cada uno en la moneda que lo tenga, pero con 1,09, pues podéis obtener todas estas recompensas de aquí. Bueno, la verdad que no está mal, porque por 1€, la verdad que podéis conseguir, pues bueno, muchas gemas, también huevos, para poder hacer tiradas en la traga perras, y ya el que le quiera meter un poquito más, por 10,99, pues tenéis todas estas recompensas de por aquí. Eso ya, chicos, lo he dicho cada uno, que haga lo que quiera, el que le quiera meter pasta, pues avanzará más rápido, y el que no, pues no os preocupéis, que para eso estamos, para sacar guías. Si le vais a meter dinero, acordaros que lo tenéis en pantalla, el código de 5% de descuento, y tenéis cashback, gracias a los chicos de Aptoide, lo voy a dejar en la descripción, para que sepáis cómo canjear ese 5%, y cómo utilizarlo en todas vuestras compras, así chicos, todas vuestras compras van a obtener descuento más cashback dentro del juego, así que chicos, lo dejo en la descripción. Bien, pues ya no tenemos más flechitas, así que ya no podemos tirar más, tenemos la parte free to play, y luego la parte que es con dinero, y luego si vamos rellenando esta barrita de aquí, pues aquí también conseguimos, pues bueno, lo que son diferentes recompensas. Vale, ¿qué más tenemos? Ya hemos hablado de todo esto, tenemos por aquí, mira, aquí vamos a poder obtener más flechitas, es verdad, no me acordaba que aquí teníamos un montón, según vamos, esto, vas haciendo misiones diarias, pues derrotar 200 enemigos, vender equipamiento y tal, y fijaros todas las flechitas que te van dando, pues mira, ya las recogemos, las metemos dentro del evento, tengo 54, vamos a ponerlas todas, las ponemos por aquí, le damos a usar 54, y bueno, ya podemos, mira, conseguimos 300 gemitas, unos huevos para la traga perra, que ahora vamos a ir a tirarlos. Y si vamos por aquí a la clasificación, pues ya vemos que ya hemos subido, hemos entrado ahí en ranking, y ya la suerte ya tenemos 89. Ojo a la gente que va bastante fuerte, fijaros este, 1432, la gente le está metiendo mucho dinero a este juego, ¿eh? Hay muchas, muchas ballenas, chicos, muchas ballenas. Vale, y pues bueno, ya que estamos, ya que estamos, y que nos han tocado ahí un par de tiraditas timidillas, digamos dos tiraditas timidillas, pues las vamos a tirar. Ahí está, tiradillas timidillas, que no tocan nada, pero por lo menos, pues no llevamos 700 gemas. Vale, pues esto es más o menos lo que es el evento, chicos, no tiene más misterio. Le vamos metiendo esto aquí, vamos consiguiendo lo que son recompensas, y la parte que yo creo que más se le está atragantando a la gente, la búsqueda de los conejos, y la búsqueda de los conejos funciona de la siguiente manera. Te van dando pistas donde se puede encontrar el conejo, y tú tienes que ir a buscarlo, y conseguirlo para que te den la recompensa, donde vais a tener más tiradas, por ejemplo, en este caso, muelle ilimitado, y unas gemitas. Vale, y si conseguimos todas las pistas o todas las pruebas, pues vamos a tener esta recompensa de aquí. Muy fácil, chicos, solamente hay que leer el enunciado y pararse a pensar un poquitín. Fijaros, la primera a mí me salió al lado del avatar, en la parte de arriba, yo creo que esa la habéis conseguido todo el mundo, pero la segunda hay gente que me ha preguntado dónde está el conejo, dónde está escondido el conejo. Los conejos parecen tener algo que ver con las profesiones, chicos, con las profesiones. Puede ser que esté un poquito mal traducido, pero bueno, las profesiones significan la clase, con la clase. Es decir, si eres arquero, si eres guerrero, entonces, ¿dónde se va a esconder el conejo? Vamos a venir por aquí, le vamos a dar para atrás, salimos del evento. Vemos, yo la primera la encontré aquí, y le di antes de leer el enunciado, o sea que súper fácil. Pero ahora, ¿dónde se esconde? Bueno, pues le damos a nuestro avatar, o a nuestro perfil, a nuestro champiñón, y fijaros dónde está, porque se refiere a las profesiones, se refiere a las clases. Entonces, al lado de la clase, aquí estaría, lo cogemos, y ya tenemos la recompensa. Si ahora volvemos al evento, volvemos para atrás, entramos por aquí, y nos vamos por aquí, ya vemos que tenemos que esperar a la pista 3, que se desbloquea mañana, después la pista 4, la 5, así sucesivamente. Si tenéis problemas con las pistas, chicos, no os preocupéis, que si queréis, voy subiendo un día a diario, diciendo dónde se esconde cada conejo de cada pista. Así que nada, chicos, lo dejo por aquí, espero que os haya servido, que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, dadle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Legend of Moorun. Yo me voy a quedar por aquí, pues haciendo unas tiradillas, a ver si sale algo bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!